Aquí tenemos coliflor con ensalada. Y si quieres aprender a hacer esta receta, ya tenéis en el vídeo. ¡Mmm! ¡Muy bueno! Hacemos una coliflor. Echamos unos carnívoros a una ensaladera. Un mix de ensalada. Pepino troceado. Un espárrago. Coliflor cocida. Unos piquillos. Y un huevo cocido desmenuzado. Chorrito de vinagre. Y chorrito de aceite de oliva virgen extra.